¡Gracias! 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 Víctor Vidalio, el primer pago por el nuevo grupo de Madrid. Seguimos a la defensa de las anteriores de la selección de la selección de Madrid. El primer pago en la línea de Madrid. Se da un día en la cena de David Bates. ¡Vamos, Camilo! ¡Victoria en la 15! ¡Aguanta el 2! ¡Aguanta el 2! ¡Aguanta la corpas del batizazo! ¡Sigue el 2! ¡Aguanta el 2! ¡Qué pronto! ¡Cuando ya comenzamos! ¡Suscríbete al 2! ¡Fuérreos! ¡Fuérreos! ¡Se ha terminado el 2! ¡Y lo encantó el 2! ¡Fuérreos! ¡Fuérreos!